Muy buenos amigos de la zona moretti, muy buenos amigos, bienvenidos a la zona moretti y esta es la review de Thor Ragnarok, así que comenzamos Bueno, pues ya vi ayer Thor Ragnarok y no me da tiempo de subir la review hasta hoy así que bueno, brevemente, sin spoilers, porque esta review me hace ser aumentada con muchos spoilers os puedo decir que la película, según en qué plan vayas, te lo vas a pasar, mejor o peor si eres un purista del personaje, de los homies, de Thor, o bien te gusta más la ansiedad en las películas de superhéroes no te va a gustar para nada ahora bien, si no tienes mucha fe, como es en mi caso, en las películas de Thor que ha habido hasta ahora que no le han encontrado el tono adecuado al mismo y vas con un perfil muy bajo de expectativas esta película va a ser muy disfrutable pero muy disfrutable por el tono de comedia de guardia de la galaxia que le meten no por la adaptación ni nada de eso, sino que bueno, pasas el rato una película que no vas a ver nunca más pues no es una película que yo volvería a ver pero sí reconozco que es una película disfrutable, que tiene excesiva comedia pero que visualmente está muy bien y muchas veces en las escenas de acción tiene detalles muy interesantes el director Taikawa de Waikiki, pues bueno, pues este director está más afincado a la comedia y Marvel Studios la ha fichado para un poco reproducir el personaje de Thor no obstante, el tono al personaje de Thor, el tono de comedia no le pega nada es un tono épico, un tono mucho más sexperiano por así decirlo, mucho más en relación a la parte de Asgard de la primera película no obstante, no será sabido sacar el jugo aunque sí que en taquilla ha respondido en mejor o en peor medida y yo creo que esta película va a tener mucha recordación que es lo que le interesa al estudio no obstante, vemos como la tónica del estudio de esta fase 3 en relación desde la fase 1 ha llevado una transición, dice que le ha comprado Disney hacia la pura comedia por comedia y eso es algo que tiene que preocupar a los fans del cine de superhéroes ¿de acuerdo? yo creo que cada personaje tiene su tono no quita que pueda haber algún gag de alivio cómico en alguna historia más dramática pero no por ello alterar por completo el personaje y la historia ¿vale? porque este Thor Rana Rock no se parece nada a la versión literaria de los cómics ¿de acuerdo? entonces bueno, los autores están muy bien en sus papeles disfrutan haciendo las escenas de comedia visualmente está muy bien ¿se te pasa volando a las dos horas? no, de hecho hay un vacío, un poco de vacío lo voy a decir luego en la zona de después no sé en qué parte central pero bueno, como habéis visto en los trailers Hulk y Thor se pegan en un coliseo y posteriormente hay una parte más tranquila de la película donde caen picados pero bueno, al final digamos que todo se apresura bastante con un final convencional entonces, ¿va a pasar el rato en el cine? está bien, pero nada más demasiada comedia y pasar un rato con una comedia bastante infantil ¿vale? aquí vas a encontraros con gags de comedia cada dos segundos o sea, no hay momento cuando hay momento épico te lo fastidian con un gag ¿de acuerdo? por otra parte, pues esta película pues merece ser comentada con spoilers porque tiene mucha tiene mucha mayor o menor miga o cosas que hay que comentar así interesantes es que lo cual va a ser una review yo creo que larga así que, a continuación aviso spoilers spoilers, spoilers, spoilers la peli de Thor Ragnarok comienza con Thor ahí bueno, pues encarcelado y tal que me se metía un jaleo contra Surtur ¿no? que yo pensaba que iba a ser el villano final final o que le va a liberar Hela o algo así vemos luego que no es así ¿vale? entonces, bueno comienza la película ahí encarcelado ya empezamos ya demasiados gags cómicos cuando habla con un cadáver Thor cuando luego Surtur lo saca de esa prisión o pequeña celda y empiezan a hacer un diálogo con el cual él va girando y no y no es capaz de ponerse de frente a él espera un momento comedia un poco un poco tonta de por donde van los tiros de la película es toda la película no obstante cuando se libera y pelea con el martillo pues hay cosas muy chulas hay unas peleas geniales como está hecho ese Surtur y luego esa persecución del dragón con Thor que está espectacular hay una toma lateral que se ve el dragón volándose a él toma lateral que se repite en varios momentos de la película y que queda muy bien y luego que está muy bien como le deja el martillo en la boca y le cae el tango pero claro luego te meten las escenas del personaje de Carl Urban con un pagillator o con esas chicas haciendo bromas y ya te sacan de la película pero bueno vemos como Thor regresa a Asgard Asgard como salió del Thor en un mundo oscuro Loki está haciéndose pasar por Odín y no sabemos nada de donde ha dejado a Odín ya tenemos pues ya los primeros cameos que hay en la cinta ¿no? vemos como hay un teatrillo en el cual bueno pues está lo organiza todo Odín y se cuenta la historia de la muerte de Loki y una estatua de Loki dorada y tal y claro todo está flipando aquí hay gato un cerrado así es que Loki se está pasando a pasar por Odín y este lo descubre fácilmente en el teatrillo vemos como Sunnail el actor hace Odín y Maddemon hace Loki y bueno pues son detalles chulos ¿no? total que bueno ¿dónde está Odín? pues vemos que en el trailer vemos como en el primer trailer se pegan con Gela en Nueva York o que Gela destruye el martillo en Nueva York y que luego en el siguiente trailer se cambia y están ya en Noruega entonces bueno para descubrir dónde está Odín pues Loki le dice que lo lleva a una residencia ¿no? ya empezamos con los chistes y tal bueno eso queda bien la residencia está destruida y bueno al final está en Noruega porque tienen que ir a ver al Doctor Extraño y les dice que Odín está en Noruega los escenarios de Doctor Extraño están muy chulas me gustó más el tono de humor no se pierde el tono de fotografía que hay en la pila de Doctor Extraño está muy muy chulo ¿qué más? van a ver a Odín y justo cuando van a ver a Odín justo oye que muere Odín y les cuento la historia de que tiene una hermana que ellos nunca se habían enterado que es Gela la primogénita y que bueno la tenían cerrada que cuando él muriera aparecía ella que no es así porque en los cómics pues Odín cada equis tiempo tiene que dormir para un poco prolongar prolongar su vida y evitar el Ragnar entonces bueno total que cuando que muere ahí Odín hay un poco de escena dramática sorprendente porque eran todos chistes hasta el momento y y nada y vemos el poder de Gela y aparecer y vemos como le destruye el martillo ¿qué pasa? que ese momento en el que destruye el martillo pierde el hype o sea pierde el efecto sorpresa porque ya lo hemos visto en los trailers entonces sí que tal no obstante el Thor con martillo me estaba usando mucho y me fastidia mucho que el que tiene el martillo pero bueno total que se pegan congela abren el bifrost y por el camino pues Loki cae para un lado y Thor cae para otro que es cuando tenemos ya la trama en la cual pues bueno Thor ya está en ese mundo de sacar Loki está con el gran maestro que ya os diré el gran maestro que me pareció y todo el rollo del coliseo y Hulk y por otro lado pues Gela está pues en Asgard intentando someter a los ciudadanos vemos lo mala que es todo el mundo dice que Gela está muy bien en la película todos los críticos dicen que se come la película a mí no me lo pareció me parece una villana al uso a veces es sobreactuada a veces cuando quiere imponerse pues justo detrás hay un gas cómico que lo destruye el momento y sí que está mejor a lo mejor que el villano de otro extraño cae en Silius pero poco más desarrollado poco más total que Thor está caen en un vertedero muy muy colorido muy tal y ahí empieza ya el mundo colorido entonces vemos como Valkyria lo coge le pone el bicho este en el cuello para que no se mueva y acaba siendo carne de cañón en pelea de gladiadores y conocemos a Gran Maestro que en los cómics es uno de los dueños de las gemas del infinito que en esta película no se ven por ningún lado gemas del infinito solamente se ve el teseadacto en en Asgard pero que por otra parte no vemos ninguna gema más yo esperaba que el Gran Maestro tuviese alguna gema pero es que no la vemos por ningún lado el Gran Maestro pues es un poco un villano muy caracterizado o sea caricaturesco digamos y es que es una autoparodia del villano del coleccionista del inicio del toro pero un extremo total no se sabe si es Arasa no es Arasa es cosas super extrañas o sea es como si tomas alucinógenos y vas a un mundo nuevo pues eso es lo que vemos en esta Thor vale y pues Thor continuamente pues es ridiculizado es alivio cómico es que no le pega nada le pega más pues un tono de inocencia de bonachón y tal y que sea el resto los que hagan un poco de de comedia no parece aquí un Star-Lord no total que ahí tenemos la pelea con con Hulk organizada por el Gran Maestro que es uno de sus campeones y un poco eh un guiño a los cómics de cuando Hulk es gladiador y está muy bien vemos que hay personajes de Korg y tal y entonces la pelea de Thor y Hulk me la esperaba más corta y aquí pues cosas de más larga y bueno hubiese estado bien algún guiño gladiador un poco a lo mejor pues alguna trampa para intentar ayudar a Hulk y tal y vemos como sale por primera vez el poder que lleva el dios del trueno dentro y que está muy chulo parece un super saiyan nivel 2 total que a partir de ahí la película cae en picado porque hay unas escenas de comedia con Hulk siempre transformado lo cual es interesante como le explica no no yo siempre he sido Hulk en ese tiempo y Banner está ahí apartado que es algo mucho que se ve en los cómics y que nunca se llevó al cine como Hulk toma el control de esa doble personalidad y como habla y como gesticula aunque le veamos gas cómicos como cuando sale del baño desnudo que ahí bueno y al final bueno pues llegan al acuerdo de que oye hay que formar aquí un equipo para ir a derrotar a Hela previamente pues vemos ya a Hulk transformado en Banner el cual no recuerda nada desde la era de Ultron entonces ya le pone poco Thor al día y bueno hay unos pequeños chistes cómicos que están bastante chulos tienen que ponerse la ropa de Tony Stark tienen que entrar por las calles intentar no estresarse y tal muy distinto al tono serio que tenía el Bruce Banner de Vengadores 1 y Vengadores 2 pero bueno dentro de lo que cabe está curioso lo hace muy bien lo hace muy bien Loki está genial vale al final oye pues escapan el gran maestro los persigue y tal y bueno pues ahí Loki y Thor pues tienen unas escenas juntas muy chulas lo del gajo este de vamos a hacer un socorro pues está muy bien hay cosas que se salvan ¿no? pero claro es que cada poco es un chiste es otro chiste es otro chiste entonces es un poco exagerado llegan a Asgard donde llega ya la parte final de la película y entonces llega a la conclusión Thor diciendo que bueno que contra Gela poco hay que hacer le hace enfrente y tal entonces bueno que Asgard es la gente no es el sitio en sí entonces bueno tiene la idea de que el casco de Surtur bueno mete una de las llamas esas de poder y que se haga Surtur que se pegue con Gela y que la destruye o sea al final así un juego convencional el personaje de Carl Urban pues bueno se se redime porque era el secuaz de Gela y ahí tenemos una escena también en la cual digamos que Gela le quita un ojo a Thor lo que pasa es que se ve muy mal el maquillaje ese ojo y tal pero bueno vemos como Thor finalmente se convierte en el padre de todos como como Dyn el dios del pueblo de Asgard no queda nada y bueno vemos como Robert me gustó como Hulk se enfrenta a Fenril el el lobo nórdico y entonces bueno pues cuando se va a tirar y se quiere transformar justo en Hulk desde esa altura porque Hulk no permite que pase nada a Banner pues se mete una leche contra el puente que muere cualquiera en el acto pero bueno como también es Hulk digamos que no cuela mucho al final se transforma y las pasa un poco tensas con el con el perro que con el poder de Hulk que cuanto más se cabría más fuerte es pues no debería de ser el rival más poderoso no como tan con las gemas pero si el siguiente en poder y finalmente bueno pues ahí la destruyen como la destruye Surtur Asgard se va a tomar por saco y escapan con el pueblo de Asgard en rumbo a la tierra y bueno y ahí finalmente pues acabaría la película pasado eso tenemos los créditos y tenemos dos escenas la segunda que es la que voy a comentar primero es la de alivio cómico ¿no? al personaje de Jack Goblin como el gran maestro en otro chistecito y en la primera vemos como en rumbo a la tierra se topan a una a una nave a una nave de Thanos supongo ¿no? que es lo que empalmaría con Vengadores la guerra del infinito parte 1 o la guerra del infinito porque el guantilete se salió a la parte 2 y bueno pues ahí nos cortan la escena no vemos ni a Thanos ese tesseracto que había en Asgard lo coge Loki previamente y tampoco hay alusión a él entonces no sé qué papel va a jugar yo creo que Loki se va a ir al bando de Thanos como un heraldo con ese tesseracto y venderá venderá Thor como siempre hace ¿no? y nada más eso fue la película no obstante hay escenas como os dije yo que se rescatan como es bien la de inicio la pelea con Hulk y la pelea esta de con Gela bueno contra el ejército de Gela en la cual pues Thor va cayendo como un rayo y la toma está muy bien o sea en fotografía efectos y tal todos los bichos las naves y tal están genial ¿eh? para el presupuesto que tiene que es de alto presupuesto pero es decir que está súper exprimido los otros están en su salsa en sus papeles pero bueno según en qué plan vayas pues vas a tener una percepción de la película u otra la mía bueno pues estuvo bien le doy un 6 a la película pero no la volvería a ver ¿vale? y tampoco me parece que aportará algo al universo Malvern entonces se supone que la que más tiene que hablar de gemas del infinito alguna gema más y luego sobre Ragnarok pues el título y poco más porque realmente la miana es Gela y salvo Ragnarok se menciona en dos o tres momentos no no tiene nada que ver es un poco la pelea con Hulk para rescatar al personaje de Hulk de donde está para traer a otras a la tierra y un poco reubicar a los personajes de Calagra del infinito pero por lo demás una película así pasable en la cual pues el tono a mucha gente le va a gustar porque le gusta Guardia de la Galaxia pero que no le pega nada a esta película de hecho si miramos personaje por personaje parece un Guardia de la Galaxia 2.0 ¿vale? así que nada más o sea le voy a dar un 6 pasable sin pretensiones y obviamente como no me la tomé en serio desde un principio pues no me llevo ninguna decepción porque ya los teles me han puesto en tesitura o sea no me han engañado si hubiese engañado pues he salido mal del cine ¿vale? y tampoco se dejo resuelto qué pasa con el martillo o sea si vuelve a regacer el martillo o no bueno supongo que lo veremos en en Vengadores 3 así que nada dejad en la caja de comentarios lo que os ha parecido esta película dadme a gusta al vídeo suscribiros al canal y nos vemos en más vídeos un saludo